Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo verde de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baile incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Salga la dispara y la de una diva virtual Chequea como se vende Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendia, con la sangre ahí prendia Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdida Su sistema seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal ente portándose Robotica en la pista está luciéndose Salga la dispara y la de una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Chequea como se menea Chequea como se menea De esto que siento una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baile encendía Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salar al disco, bailar, una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.